La esteatoda o falsa viuda negra, ataca a su presa, un chinche verde. No puede inyectarle el veneno por la espalda, porque los hemigélitos del imitro son muy duros. Por el costado, por el prototórax, finalmente logra su cometido. Pero al parecer, la zona del prototórax no es la más adecuada para la digestión. Ya que busca una nueva posición. Luego vuelve sobre la espalda y esta vez sí inyecta su veneno. Y empieza el proceso digestivo.